El Deportivo Cali se metió a los 8 mejores de la mano del chino Sandoval Si señoras y señores, así como lo escuchan, el Deportivo Cali ganó el día de ayer 2 goles por 0 al Deportes Tolima Un gran partido del equipo azucarero, un gran encuentro, un partido luchado, guerreado Y pasó lo que pedíamos el día de ayer, que los jugadores guerrieran Porque este era uno de los partidos más importantes de todos los partidos que faltaban Y gracias a los muchachos se pudo ganar por una diferencia de 2 goles por 0 Y el Deportivo Cali jugó muy bien, debo decir que me sorprendió Jaime de la Pava No esperaba esa formación, no esperaba línea de 3, no esperaba 3 volantes Si en extremos el Deportivo Cali Pero se comportó de una manera muy buena Todos guerreándola, todos subiendo, todos defendiendo Me gustó mucho, pero mucho La dedicación, le están poniendo mucha dedicación y la están guerreando toda Es un equipo que la guerrea, es un equipo que sube Es un equipo que se le van viendo cositas Que ojo, que de meterse al grupo de los 8 estaría peleando algo Ahora el reto que sigue es un partido aparte Pero es un partido que define muchas cosas Si el Deportivo Cali llega a ganar este partido Llegaría a 26 puntos Y de esperar algunos otros resultados El Deportivo Cali estaría en la posición Más o menos Número 5 o Número 6 Además, es obligación ganar para el Deportivo Cali Ya que está de local Es el clásico Vallecaucano Y así nos cueste decirlo El América viene ganándonos todos los últimos clásicos Es obligación para el Deportivo Cali ganarlo Con su gente Con su hinchada Que además ya salió la boletería Y eso ya se está agotando todo Así que señores Muy bueno el partido del día de ayer El Deportivo Cali se metió a los 8 Está en ese momento En la posición número 7 Con 23 unidades Pero tiene que rectificar este triunfo El domingo ganando Para poder seguir ubicándonos Porque lo que viene abajo Son muchos Pero muchos equipos Con 21 puntos Con 20 puntos Así que tenemos que seguir ganando Muy bien lo del chino Que volvió a marcar Y qué mejor manera de marcar Que con doblete, ¿no? El jugador que no lo quería Correo Luis Pinto Le está callando la boca A más de uno Teófilo Gustavo Ramírez Y el chino Sandoval Se están entendiendo De una manera increíble Me gustó el partido de ellos tres Me gustó el partido de Gianfranco Cabezas Y lástima por Fabri Que aunque ya reposteó Que está mejor Cuando mejor jugaba Cuando mejor estaba en su momento Le pasa una cosa de estas Pero bien Entró Camargo Lo entró a sustituir muy bien Y creo que es uno De los mejores partidos De Camargo Que se ha jugado Con el Deportivo Cali Ahora Lo de este chico Alejandro Rodríguez Nada que decir Es un portero extraordinario Que aunque comete Algunos errores Como es normal Apenas está iniciando Es un jugador joven Pero Lo que tapa Este muchacho Lo que tapa Este muchacho Señoras y señores Esperamos Lo siga haciendo De esa manera Montaño Que era el experimento También lo hizo muy bien De defensa Aunque no fue tan experimento Porque en el Fortaleza Jugaba en esa posición Así que señores El equipo se comportó muy bien Jugó muy bien En el primer tiempo En el segundo tiempo Jugó también muy bien Los primeros 20 25 minutos Y después fue Cogiendo más el balón Tolima Y nos inquietó De varias maneras Pero se ganó Y estamos En los 8 De la mano De Luis El Chino Sandoval ¡Suscríbete al canal!